3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo 2020! ¡Saludable y próspero! Que nunca te falte un sueño por qué luchar, un proyecto que realizar, algo nuevo que aprender, un lugar a dónde ir y alguien a quien querer. ¡Nunca te rindas! ¡Sólo así podrás alcanzar tus sueños! ¡Feliz Año Nuevo 2020! ¡Te desea, te veo tu canal! La Asociación de Comunicadores, Periodistas Sociales y Locutores de San Juan del Origancho.